Ya estás en ConestiloDigital.com De un proyecto o de una actividad que forma parte de este proyecto de Deportivo Táchira Tiene un sueño, ¿no? Un sueño que pasa por buscar, conseguir esa octava estrella que queremos Venimos de ser campeones del último torneo, obtener la séptima estrella Y sobre eso queremos trabajar con mucha fe en Dios, con constancia y perseverancia Como dice nuestro eslogan Buscamos eso, dar alegría, ganar, que es lo que a la gente le gusta Y crecer como institución, ¿no? Crecer, hoy poder decirles que iniciamos el primer campamento vacacional Primera vez en la historia, 355 niños Comparte con nosotros en las instalaciones de la Católica que hemos alquilado para desarrollar este plan De igual manera creer en que vienen grandes cosas para el desarrollo del fútbol en el Estado Que en unos 15 días vamos a estar oficializando Creer en que tenemos un equipo que buscará ser campeón Y creer en que hay un equipo humano dispuesto a apoyar, a colaborar Al profe Chuivera, a todos los jugadores para que se haga realidad este objetivo Bueno, nuestra afición es parte de nuestro equipo Es parte, yo digo, del equipo de trabajo Es parte de lo que, con la que nosotros nos alimentamos Así que envíales ese saludo, ese agradecimiento a la afición Y que nos acompañen una vez más en este nuevo torneo Bueno, esperemos que el profe, su trabajo tenga sus frutos, ¿no? Vemos, vemos el trabajo a diario y esperemos que el torneo se le den las cosas Porque si al profe Chuivera se le dan las cosas y ese grupo, estamos todos contentos Trabajamos para eso y nosotros, toda nuestra disposición de la Junta Directiva De apoyarle en ese proyecto tan hermoso que es dirigir el Deportivo Táchira Nosotros siempre le agradecemos a los que hacen posible O al que nos hace posible la vida, al que nos da la vida, al que nos guía y nos ilumina Que es Dios primero que todo Él siempre es nuestro invitado de honor Hoy lo dije en mi intervención, entrego este equipo, este grupo de hombres A Dios primero que todo, para que Dios les ilumine y los guíe Y Él siempre será hacia Él nuestro agradecimiento eterno Por supuesto que Él nos coloca allí, a nuestros sponsors, a quien queremos agradecerle PDVSA nuevamente ha ratificado el apoyo Todos los sponsors que nos han venido acompañando La gente de los amigos de DirecTV, la gente de Seguro Los Andes De Supermercado Premium, de Físico, de Maltín Polar, de Pexi En fin, todos ellos pues hacen posible, ¿no? La parte económica, el sustento y de verdad nuestro agradecimiento Si se me pasa alguno, de verdad que me disculpan Y por supuesto saludar a nuestros compañeros de las categorías menores Que han empezado a realizar un trabajo extraordinario Al bando del profesor Manolo Contreras No, seguimos trabajando, nosotros tenemos nuestra participación De la categoría de la segunda edición Sus 20, sus 18, sus 14, sus 15 en el torneo nacional Mantenemos presencia en los torneos municipales Y tenemos una cantera inmensa Hoy, no solo el campamento, sino la responsabilidad también De tener la mayoría de los jugadores de la selección del Estado Que vienen de la fila del Deportivo Táxira Ahí está floreciendo ese trabajo Y estos muchachos que hoy ingresan en la norma, en la juvenil Son parte de ese trabajo Así que agradecer a los muchachos, a las menores Y que la gente sepa que estamos trabajando En el futuro del fútbol tachirense En el futuro de la cantera del Deportivo Táxira Ya estás en ConestiloDigital.com